de sus 90 años en casa, rodeado de mis amigos tocando música esto es... si el paraíso existe se tiene que parecer mucho algo como esto ¡Bien, José! La canción de antes la cantora del disco es un tipo que se llama César Pop que es entre muchas otras bandas expedistas de Reiva y es uno de nuestros mejores amigos es el capitán es un tío con un talento increíble y esta canción que viene ahora es suya la hemos presionado nosotros en el disco entonces está en Madrid creo con permiso del gran César Pop vamos a tocar lo que queda Un aplauso más grande para César Pop por fin ¡Gracias! 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 Gracias.